Bueno, buenos días a todos. Un poco el concepto de esta presentación y como la he planteado, era para intentar daros una visión global de qué planteamiento nos hacemos en el servicio cuando diagnosticamos un paciente con arctopatía psoriasica. Obviamente no puedo profundizar, ni es el objetivo de esta charla, en aspectos más concretos y específicos al respecto, porque la intención mía ha sido daros un concepto global de los planteamientos clínicos y de las estrategias terapéuticas que nos planteamos en el servicio y en la unidad al respecto. Mirad, lo que ya se ha comentado de forma repetida y sostenida en diferentes charlas, que el doctor Álvarez Sinfuegos también ha comentado al respecto, y es que el principal concepto de la enfermedad psoriasica es el concepto de enfermedad psoriasica transversal. Es decir, en los últimos años, sobre todo propiciado a través de las unidades multidisciplinares, se ha integrado por parte de los dermatólogos y los dermatólogos un concepto global de enfermedad. Esto implica hacer una valoración no solo de los dominios articulares, sino también un poco de los dominios cutáneos, y aparte establecer otras determinadas comorbilidades que muchas veces van a ser diferenciadoras y nos van a determinar distintos planteamientos clínicos y terapéuticos en ese subtipo de pacientes. Hablamos de dominios, pero también hablamos de subdominios, como ya se ha referenciado con anterioridad. Dentro del aparato locomotor, subdominios de artritis periférica, de afectación axial, de entesitis y de dactilitis, y dentro de la afectación cutánea, hablamos de subdominios de afectación cutánea, cuero cabelludo y ungueal. Adicionalmente, también tenemos que ser capaces de referenciar y tener una actitud proactiva en conceptos de uveitis y de enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego, como también os voy a referenciar, hay un apartado específico de comorbilidades que muchas veces van a ser determinantes, sobre todo en determinados planteamientos terapéuticos al respecto. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico precoz? Pues ya se ha comentado, porque esta diapositiva se puede extrapolar también, por ejemplo, al paciente con artritis reumático. Es el concepto de ventana de oportunidad terapéutica. Es decir, tenemos que intentar conseguir un diagnóstico lo más precoz posible para ser capaces de instaurar de forma precoz un tratamiento modificador de fondo que sea capaz de evitar un daño estructural, un daño progresivo evolutivo de la enfermedad. Porque ese va a ser el determinante fundamental de mal pronóstico evolutivo en nuestros pacientes. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, daos cuenta que hay estudios que referenzan que prácticamente una cuarta parte de los pacientes que ya tenemos un diagnóstico inicial ya tienen procesos erosivos, de desestructuración de daño estructural. Y esto, en los próximos dos años, ya prácticamente afecta al 50%. Tradicionalmente se ha establecido la ventana de oportunidad terapéutica en los dos primeros años. Pero últimamente ya hay publicaciones que hacen referencia al último año incluso a los últimos seis meses. ¿Vale? Entonces se está trabajando de forma proactiva en este contexto. En este contexto, vosotros desde primarias también disponéis de un arma fundamental para ayudarnos. Y es también buscar esa proactividad en intentar tener una sospecha diagnóstica de este paciente y derivarlo a la mayor brevedad posible. En ese aspecto vosotros formáis parte importante de ese concepto de ventana de oportunidad terapéutica. Obviamente todo esto se estructura con la finalidad última de intentar conseguir un abordaje integral lo más precoz posible en este contexto de diagnóstico clínico. Mirad, en el capítulo os he referenciado diferentes estrategias terapéuticas, protocolos de estrategia terapéutica. El primero es a través de la Sociedad Española de Reumatología que creo que la última actualización se hizo en el 2017 y ya se está trabajando de forma activa en una nueva actualización al respecto. Luego os puse también unos diagramas de esquemas terapéuticos del EULAR, del Grupo Europeo de Reumatología, cuya última actualización es del 2019. Y me voy a centrar específicamente, obviamente por no hacer muy engorrosa la charla, en la última actualización que corresponde al Grupo de Investigación y Desarrollo Científico de Pacientes con Psoriasis y Artopatía Psoriasica, que es el Grupo Grappa, que posiblemente en este momento es el grupo más activo a nivel internacional en este contexto y en esta patología. Son unas guías que se estableceron en el año 21, se publicaron en el Nature de Reumatology en el 22, y posteriormente, incluso fijaros, digamos, el buen planteamiento clínico y terapéutico de los compañeros, que incluso hay guías desglosadas en función de la afectación de los diferentes subdominios. Y, adicionalmente a esto, como os he comentado, la publicación original es de agosto del 22, pero ya en el Journal of Reumatology de este año de abril hay una actualización al respecto. Por eso os comento que es un grupo muy activo al respecto. Mirad, esto es un diagrama definitorio un poco de los planteamientos que hace el grupo Grappa en referencia a los pacientes con enfermedad psoriasica. El concepto de enfermedad psoriasica abarca artropatía psoriasica, psoriasis cutánea y órganos coadyuvantes afectados, como hemos comentado que podía ser el oftalmológico en el contexto de desarrollo de uveitis y la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es de forma somera lo que os voy a plantear y os voy a intentar desglosar, pero también de forma somera. Esto es un concepto general. Aquí lo que hacen es que en función de las diferentes indicaciones y subdomenios afectados establecen recomendaciones con una alta evidencia al respecto o no en función de las diferentes moléculas o alternativas terapéuticas que tenemos. Por ejemplo, en esta primera tabla os podría comentar recomendaciones en contra de fármacos sintéticos convencionales cuando simplemente hay una afectación axial del paciente con artropatía psoriasica. No hay indicación al respecto. Otra recomendación en contra que se podría establecer son los inhibidores de enterleuquina 17 tanto en pacientes que cohabita una enfermedad inflamatoria intestinal, bien enfermedad ECRON o bien una colitis ulcerosa. De todas maneras en las siguientes diapositivas vamos a trabajar de forma un poco generalista obviamente en este concepto. Mirar, esta diapositiva también hace referencia a los diferentes subdominios que os estoy planteando. En un paciente con enfermedad psoriasica hasta el 80% de ellos presentan psoriasis cutánea hasta un 80% se ha llegado a referenciar psoriasis ungueal hay otros estudios y otras publicaciones que referencian al respecto sobre un 35-40. Esta diferencia de incidencias viene determinada porque muy posiblemente hay que ser más proactivo en la búsqueda de la afectación ungueal en este tipo de pacientes. La afectación axial también los diferentes porcentajes actúan entre el 35 y el 70%. La artritis periférica alrededor del 60 os estoy hablando como concepto general de enfermedad psoriasica. Temas de entesitis y de dactelitis prácticamente el 50% acaban desarrollando estos subdominios de afectación y alrededor de un 3%, 3,5% presentan de forma concomitante enfermedad inflamatoria intestinal y un 3% acaban desarrollando temas de uveitis. Este es otro diagrama muy interesante del grupo Grappa que apareció en la última publicación y aquí lo que hace es indicaciones terapéuticas de estrategias terapéuticas en función de los diferentes subdominios afectados en pacientes naif o refractarios a primera línea o a segunda línea y lo que hace también son unas recomendaciones posteriores que ahora las veréis en función de las diferentes comorbilidades que puede tener asociadas el paciente. Ya os voy adelantando pues temas de síndrome metabólico hígado graso no alcohólico obesidad etc. Vamos a ir desgrosando de forma somera y creo que lo que he hecho es un par de diapositivas por cada subdominio. En el tema de la artritis periférica este es el diseño de estrategia terapéutica que nos orientan los compañeros del grupo Grappa. Como primera línea de tratamiento sigue siendo de referencia la utilización de fármacos moduladores de enfermedad los sintéticos convencionales. Básicamente metotrexato lefronomida y salazopirina. Hay una alta evidencia en ensayos clínicos que también demuestran que incluso como una primera línea de tratamiento valorando temas de coste eficacia se podía plantear en determinado subtipo de pacientes la utilización directa ya de un antitenefe. Y también se establece que hay una fuerte recomendación en pacientes que han empezado tratamiento biológico básicamente ellos trabajan como primera opción de tratamiento el antitenefe hacer un switching de molécula. Bien, a otro antitenefe han inhibidores de interleuquina 1723 o inhibidores de la IAC. Consideran que en un principio no sería necesaria la utilización concomitante de fármacos de primera línea con tratamiento biológico para intentar conseguir una mayor eficacia terapéutica del fármaco biológico. ¿Vale? Que es decir en un principio no tendría desde ese punto mucho sentido hacer un tratamiento concomitante por ejemplo con metotrexato y un inhibidor de interleuquina 17. La única constatación que hay una cierta evidencia y se trabaja en práctica alquínica es sobre todo con Adalimumab porque sí que hay estudios retrospectivos del fármaco que se ha visto que asociado a dosis de 10 miligramos de metotrexato las tasas de supervivencia de la Adalimumab aumentan no aumenta su eficacia pero sí las tasas de supervivencia. ¿Vale? Entonces digamos que desde el punto de vista más formal sería la única recomendación que se podría establecer al respecto. Y luego una cosa que a mí realmente me decepcionó cuando voy a ir las guías es que igual que el EULAR en su última actualización de guías sí que de forma expresa comentó que en pacientes con una carga de psoriasica cutánea moderada alta había que prevalecer la instalación precoz de un IL-17 o un IL-23 frente a un ATIN-TNC este grupo de trabajo no especifica de forma tan clara esa situación. En un principio a las diferentes moléculas las pone al mismo nivel. Vale. En cuanto a afectación axial sin querer profundizar mucho más en el tema el concepto de afectación axial en pacientes con psoriasica es distinto de la afectación axial en pacientes con espondiloartritis axial o sea lo que tradicionalmente históricamente se ha conocido con espondilitis anquilosante. Lo que es una afectación axial pura en el contexto de psoriasica solo afecta al 5% de pacientes y obviamente la mayoría tienen digamos una afectación axial o una enfermedad que se llama mixta tanto periférica como axial y el paciente que es B27 positivo en el contexto de artropatía psoriasica obviamente tiene una mayor predisposición a afectación axial y otra cosa muy curiosa que diferencia claramente la saculitis psoriasica de la espondilartritis axial es que gran parte de pacientes psoriasicos no manifiestan lumbagia inflamatoria con lo cual muchos hallazgos son de imagen porque tú haces una serie radiológica y ya empiezas a evidenciar temas de saculitis en ese contexto las recomendaciones terapéuticas al respecto del grupo grapa dice que bueno hay evidencias sostenibles de buena respuesta y eficacia clínica tratamientos con aines a dosis máximas temas de fisioterapia anticuerpos anti-TNF en este contexto básicamente adalimumab golimumab y cectolizumab inhibidores de interleuquina 17 en ese contexto secuquinumab e isekizumab e inhibidores de IAC básicamente upadecitinib y tofacitinib en cuanto a la afectación axial pura no hay datos en este momento que justifiquen este tipo de pacientes la utilización de inhibidores de interleuquina 12-23 como es el ustekinumab o inhibidores de interleuquina 23 como puede ser el guselkumab o risanquizumab si que es verdad que Janssen el laboratorio de comunicación guselkumab en este momento está en pleno desarrollo de un estudio específico con un endpoint primario de afectación axial vale pero todavía no hay resultados al respecto las recomendaciones al respecto serían un poco lo que os he comentado referenciados también como curiosidad que la mayoría de datos que tenemos en relación a esta afectación axial vienen un poco extrapolados del paciente con espondilartritis y por ejemplo los inhibidores de ya como os he comentado TOFA y UPA la indicación básicamente la tienen en el contexto de espondilartritis pero se entiende que esos resultados pueden ser extrapolables a la afectación axial del paciente con psoriasica y a fecha de hoy como también os he referenciado los inhibidores IL-23 no tienen demostrada eficacia en ese dominio los temas de entesitis y de actilitis son muy parecidos los planteamientos terapéuticos la entesitis el doctor Álvarez siempre voy a os la comentar no voy a entrar en temas clínicos al respecto pero aunque a veces puede parecer un tema menor muchas veces no lo es y posiblemente al paciente le incapacita más y le incomoda más y le altera más su calidad de vida y le condiciona más esa situación que a veces la propia artritis periférica y lo que se ha visto sobre todo en temas de entesopatía es una cosa curiosidad pero se ha publicado es que los pacientes que tienen una respuesta precoz a la sentesis evolutivamente responden también mejor a la poliartritis ¿vale? con lo cual se considera que es un factor pronóstico evolutivo las seis opciones de tratamiento que os he puesto ahí son válidas inhibidores de fosfodiéteras A4 anti-TNF 17-12-23 y lo que os he comentado las IL-23 de la subunidad P19 y los YAX en este contexto clínico ellos refieren que no hay evidencias que demuestren una superioridad clara al respecto sí que hay datos de los diferentes subestudios pivotales de las diferentes moléculas donde a través de comparaciones indirectas las tasas de respuesta en entesitis en los antagonistas de interleuquina numéricamente sí que son mayores a los anti-TNF pero no llega a alcanzar rangos con significación estadística esto viene determinado porque en estudios murinos animales sí que se ha conseguido aislar IL-17 en la sentesis de los modelos animales entonces bueno la justificación un poco fisiopatológica puede venir a través de esa situación en cuanto a la dactilitis hasta un 40% de pacientes con enfermedad psoriasica la pueden acabar desarrollando sí que se ha visto que el paciente con dactilitis tiene más datos globales de mayor carga sistémica de enfermedad y en un principio se han diseñado dos estudios head-to-head en artropatía psoriasica en relación en relación con temas de dactilitis lo que vino a evidenciar resultados comparativos de una forma más o menos directa entre TNF IL-17 y IAC Adalimubat tuvo en su momento en estos estudios buenos resultados pero numéricamente los datos IL-17 y de IAC eran superiores esto también es otra otra diapositiva esto es un poco redundante en relación a la que ya os he comentado y la vamos a obviar su dominio de psoriasis ya más obviamente la parte dermatológica la gran ventaja que tienen los compañeros dermatólogos con respecto a nosotros es que en el contexto de las últimas moléculas de los antagonistas de enteroloquina las respuestas que obtienen ellos de PASI-100 son espectaculares o sea son capaces de hacer un blanqueamiento espectacular del paciente de hecho muchas veces en reuniones conjuntas que hemos hecho los reumatólogos siempre hemos comentado que qué suerte podríamos tener nosotros de tener desenlaces de ACR-70 que es la máxima respuesta clínica en contexto de esta utilización de moléculas eso nosotros no lo tenemos son grandes fármacos pero a nivel cutáneo las respuestas que ves en pacientes ya refractarios a diferentes moléculas es espectacular entonces ellos utilizan anti-TNF utilizan anti-TNF hay un nuevo desarrollo de moléculas tanto ya como TIC2 que es otro tipo de terapia sintética dirigida pero básicamente el esfuerzo de ellos sobre todo en pacientes con una carga sistémica cutánea alta moderada y alta ellos en este momento están utilizando sobre todo los antagonistas de enteroloquina y luego otro desafío muy importante que tienen los los dermatólogos es el control de la psoriasis ungueal en el último congreso europeo se trabajó y se hizo una charla y un par de postes en un concepto que actualmente los reumatólogos nos estaba preocupando bastante y era si podíamos tener factores de desenlace clínico que fueran capaces de determinarnos que pacientes con enfermedad psoriasica van a tener más riesgo evolutivo de acabar desarrollando afectación articular y eso durante los últimos años se ha trabajado y se han presentado dos trabajos como os he dicho en el último webinar muy interesantes y parece que hay tres ítems que son determinantes en este proceso evolutivo de afectación cutánea articular una es a mayor carga inflamatoria cutánea es decir paciente con mayor número de placas y más graves el segundo es el paciente con obesidad porque también va a aparecer y luego os lo comentaré de forma global más carga inflamatoria y el tercer ítem de predisposición es la psoriasis humeal ¿vale? con lo cual se ha establecido que por parte del dermatólogo este control tendría que ser prioritario en ese contexto clínico básicamente tenemos datos objetivos y buenos resultados con antitnf inhibidores duales de 12-23 de 17 y de 23 y luego ya es la otra parte de la charla que es decir que si esto nos parecía que ya era un poquito complicado bueno pues le vamos a añadir todo el tema de comorbalidades que pueden ir rodeando a nuestro paciente y que nos van a provocar unos condicionantes clínicos y terapéuticos básicamente y obviamente voy a hacer una descripción absolutamente somera de este tema tenemos los factores de riesgo cardiovascular diabetes en el contexto de síndrome metabólico el tema de la enfermedad de hígado graso no alcohólico importante en este contexto clínico los dermatólogos durante años han estado por delante de nosotros en este contexto de enfermedad hepática no alcohólica y luego tenemos sobre todo pues temas emocionales de ansiedad depresión y la obesidad también como una comorbilidad determinante en estrategias sobre todo terapéuticas en este concepto y luego tenemos las condiciones clínicas que también os he referenciado antes y que también hay que valorar temas de uvitis uveitis y de enfermedad inflamatoria intestinal vale esto es un diagrama que el grupo grapa establece de recomendaciones de estrategia terapéutica solo en el contexto de comorbilidades asociadas vale o sea que para que lo lo veáis y lo valoréis quiero decir bueno hay un desglose importante como datos significativos simplemente luego los vamos a desglosar un poquito más en el contexto de enfermedad hepática no grasa o esteatosis hepática evitar uso de metotrexato y en temas de serología o enfermedad hepática activa también esto tiene que tiene que ir fuera en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva los antitenfes hay que evitarlos igual que en pacientes con enfermedades desmilenizantes y luego aquí la mayoría ya se queda un poco en tierra de nadie y también las recomendaciones es en función de otros criterios clínicos y de otras comorbilidades que pueda tener asociadas esta diapositiva es un poco resumen de aquello que es lo que os he querido traer dice en nuestros pacientes con enfermedad psoriasica el riesgo cardiovascular es elevado tenemos que ser proactivos en el control de estos riesgos cardiovasculares y de hecho nosotros los pacientes que tenemos en nuestra unidad derivamos bastante la unidad de lípidos del hospital porque para que ellos hagan un control estricto de esta patología la obesidad se sabe por activa ya y por pasiva que es un subtipo específico de mal pronóstico evolutivo en enfermedad psoriasica básicamente porque de forma muy somera el tejido adiposo va liberando de forma continua citoquinas proinflamatorias básicamente temas de TNF e interleuquina 6 también es capaz de ir liberando leptinas que también es otra citoquina proinflamatoria y a su vez cuando hay más carga inflamatoria y más tejido adiposo paradójicamente se produce también una menor liberización de citoquinas protectoras de la inflamación como pueden ser las adinopectinas con lo cual a nivel del tejido célula subcutáneo del paciente obeso ahí se produce una tormenta perfecta para que todas las citoquinas proinflamatorias se vayan desarrollando el hígado graso no alcohólico o esteatopatosis no alcohólica también es un factor de comorbidad importante y a tener en consideración se tiene que trabajar también de forma proactiva nosotros tenemos integrados dentro del protocolo analítico nuestro la utilización de un score que es el FIB4 el FIB4 básicamente está basado en cuatro parámetros edad del paciente GOT, GPT y plaquetas a partir de ahí el algoritmo desarrolla un valor y todo valor por encima de 1.3 el paciente es tributario de la solicitud de un fibroscan o la estografía y hacemos el control con digestivo al respecto daos cuenta que en este contexto clínico si nosotros tuviéramos un diagnóstico de enfermedad hepática no alcohólica debería ya de estar de entrada contradicado el uso de metotrexatón bueno luego tenemos también que obviamente pues todo el tema de terapias inmunomoduladoras pacientes con hepatitis B C HIV no tratados bueno de hecho hacemos una coordinación con el equipo de infecciosas porque incluso a veces coexisten nuestros tratamientos biológicos con tratamientos antirretrovirales por su parte y luego bueno otros coadyuvantes clínicos como puede ser lo que se comenta ahí el cáncer de pierna melanoma a tener en consideración en el contexto de inhibidores de YAC tema de herpes también con inhibidores de YAC bueno pacientes con depresión osteoporosis fibromialgia obviamente en pacientes con tirolocardiovascular el tema de los AIN es precaución en insuficiencia cardíaca contraindicación de la utilización de antiteneces en el contexto de YAC las alertas al respecto son mayores de 65 años y con riesgo cardiovascular metotexato lefronomida lo que os he comentado en pacientes con obesidad y con sospecha de cada graso y luego el antitenece también os lo he comentado en temas de enfermedades desmilenizantes luego tenemos toda la referencia a enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis como dato curioso y es lo único que os voy a comentar de esto es que en los pacientes con espondiloartritis incluida los pacientes con artropatía psoriasica hasta un 40% de pacientes pueden tener afectación subclínica del aparato digestivo con lo cual también en un principio habría que ser proactivos al respecto en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal y artropatía psoriasica básicamente de forma conjunta somos capaces de intentar obtener un buen control clínico de ambos dominios con antitenece y con ustekinumab que es un IL-1223 risenquizumab tiene un estudio al respecto también en enfermedad inflamatoria intestinal y luego en cuanto a IACS el upadacitirib tiene datos y autorización en ficha técnica en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn y el tofacitinib en colitis ulcerosa y en el contexto de temas de uveitis básicamente las grandes evidencias hacen referencia al uso del antitenefe de los diferentes antitenefe el que más publicaciones y experiencias se tiene es con adalimumab porque incluso tiene indicaciones en temas de uveitis anterior posterior y panugeitis y esto son ya un poco las conclusiones que os quería comentar la idea era que os hagáis que tengáis una percepción de lo que en un principio desde el punto de vista clínico y terapéutico implica un paciente con este tipo de artropatía y que hay muchos condicionantes clínicos que al final son determinantes en la determinación de diferentes estrategias terapéuticas todo esto iría encaminado a una supuesta medicina personalizada del año 23 esto sería un poquito lo que podríamos hacer más de tipo personalizado y esto es lo que estamos intentando trabajar básicamente por el bien de nuestros pacientes la última diapositiva bueno, bonito, barato ya sabéis que los últimos tres o cuatro años siempre saco diapositiva porque esta es la ayuda que vosotros nos podéis realizar a nosotros con el tema del PURE4 agradecer a Novartis, Janssen y Pfizer porque me han ayudado con el tema de parte del contenido científico de las diapositivas y aquí estamos todos guapos y sorrientes hace una semana gracias